Muy agradecida a toda la gente que hace posible que este sueño de la biblioteca en la vecinal se haga realidad, desde todos los concejales que han venido y han traído a la gente de sus partidos políticos y que nos han ayudado en la construcción edilicia, porque lo que ahora es la biblioteca era un depósito de materiales que hasta llovía por el techo, o sea que desde cambiar chapas hasta poner piso, hacer cielos rasos, este es un espacio que se recicló, no nos alcanzó para terminar de arreglar las paredes, pero bueno, había que empezar. A toda la gente que donó libros y muebles para ponerlos, estamos todos muy agradecidos y bueno, por los medios vamos a hacer llegar las invitaciones a todas las autoridades, a todos los vecinos propios de la vecinal y al público en general de San Carlos Centro para que este martes a las 17 y 30 se acerquen, es un breve acto de inauguración con unas palabras de Ana Alonso, que hace muchísimos años que fueron iniciadoras de esta vecinal y que bueno, nos pareció muy lindo buscar gente que tenga historia de la vecinal para dar inicio a esto y bueno, acá estoy con Víctor, que no es parte de la comisión de la vecinal, pero que nos va a estar atendiendo a todos los sancardinos que quieran venir a buscar un libro, les va a contar un poquito de los horarios después de la biblioteca. Contame Víctor, ¿qué días vas a estar y en qué horarios en atención al público aquí? Sí, buenas tardes en principio, por el momento vamos a arrancar los martes y jueves, martes de 14 horas a 16 y jueves de 9 de la mañana a 11, sujeto a alguna modificación que vamos a estar avisando en las redes sociales y en los medios y demás. Bien, en cuestiones de lo que es la actividad específicamente de la biblioteca, ¿se van a poder llevar los libros o solo pueden utilizarlos y leerlos aquí? ¿Cómo es el sistema? No, todo lo que es novelas y eso en todas las bibliotecas se pueden retirar y si bien en un momento las modalidades de la biblioteca era que los materiales de consulta queden, era porque no alcanzaban para que todos los chicos se lleven material y vuelvan para tenerlos. Nosotros, como no vamos a tener un horario de apertura donde los chicos puedan venir a consultar, mientras que tengamos material que puedan tener en sus casas y utilizarlos para su año escolar, los vamos a entregar. Ojalá, ojalá, es nuestro deseo que los chicos busquen libros y que puedan empezar a resolver las tareas a partir de libros, de enciclopedias, de diccionarios, hay muchos diccionarios enciclopédicos, y los tengan en su casa de consulta y no ya solo la búsqueda está más rápida por internet que es lo que se hace ahora, así que sí, se van a poder llevar el material. Y ustedes también están pensando en la posibilidad, la idea de generar algún tipo de taller, de literatura, de lecturas infantiles, digamos, recién comienza el año y son muchas las actividades proyectadas. Mirá, todo esto va a ser, es un aprendizaje, es intentar empezar de a poco para ir creciendo, esa es la idea, hoy todavía no tenemos un taller con una fecha programada, pero la idea es esa, de poder ir generando espacios, y desde ya también esta es una invitación para que alguna persona que esté interesada en utilizar el espacio, en hacer un taller, pueda acercarse a la vecinal y podamos recibir ideas, y bueno, si nos sirve a todos que se puedan llevar a cabo. Bueno, les deseamos lo mejor y bueno, muchos éxitos para este nuevo emprendimiento. Me olvidé de una cosa. Decime. Me olvidé para lo que era la nota. Martes 26 de abril, o sea, lo quiero recalcar porque hablamos de tantas cosas, 17, 30 horas, los esperamos a todos. Gracias. 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 Gracias.